Rambiutita os señora es el torneo S7, estamos nivel 108, lo humilde correo marcamos como le he ido todo y aceptamos, lo borramos todo armamento, vamos al inventario SPR208, bien, seguimos la ECO, bueno, bien seguimos la FR556, mira, muy bueno es el arma que más me gusta, la FR556 la M16 parece disputa idea, la AK-117, una de esas, no tengo ni idea esto que, tenemos 9 mira, la katana y la navaja mariposa y dos partes de un gesto tenemos 60 tickets de caja plateada, a ver si lo puedo tirar en la del snow legendario 10 de durado durado a ver si me aclaro ese gesto ese gesto lo tengo, futbolista tirador a ver si, lo tenemos vamos a venderlo vamos a venderlo vamos a venderlo a ver si, lo tenemos ah mira, este nos queda uno bueno así que eso fue todo las cajas del torneo de esta semana nos vemos la semana que viene por más